¿Cómo le va? ¿Buenas noches? ¿Cómo le pusimos todo lo que tiene? Bueno, era la noche Era lo que iba a ponerse todo el libro Es que ya todo el tiempo, debo decir Estuve viendo todas las chicas Las chicas pegadas Están muy listas, muy listas Qué anima Haber venido a trabajar Tienes que ser profesional Pero tenía ganas de volver a ver No, tranquilo, tranquilo ¿Cómo les va? ¿Buenas noches? ¿Dónde me la llevo acá en el salón? ¿Se me puede ser? Porque... ¿Te acuerdas también, no? ¿No? Mirá que hace la... Mirá que hace la... ¿Se escucha bien chicas? ¿Chicos también? ¿Sí? Bueno, ya saben ¿Cómo funciona? Yo no quiero... Ahí está... ¿No ganaste el mes de elegancia? Sí ¿Tuviste el elegancia delante de vos? Es legal, mirá ¿Viste el elegancia? ¿Quién lo dio a vos? ¿Quién lo dio a vos? ¿Por qué si no viene a...? ¿Estabas ahí? ¿Cómo es vos? Yo anoche no estuve, ¿eh? Me estuve porque me... Me extrañé a un poquito y me extrañé a un poquito Y me extrañé a un poquito Y me puso, mirá cómo está Parece un santo, pero es el de Moño Me extrañé a un poquito Moño rojo se puso, mirá para el envidio Bueno, pintito la... ¿No es en dónde? Y Me extrañé Me ra Reina Gracias A la mamá A ver si se les recordó esa mamá ¿Vos? ¿ maker a hablar? ¿Vos me alant organizers con el... Con el día siete hijos a ojos Y yo me he encontrado en un lado, en un lado. Y mira, la pisa llegó, venía con el andador, ¿cómo se llama el andador? Y cuando le dije que las cálidas, que está el andador, yo estaba teniendo, pero a ver, me abrazaba, o sea, que esto es todo mentira, era para ganar de las gracias, hermano. Yo me pregunto si tienen una estrella, y dicen, estoy bonito, lo ponemos, estoy disolviendo. Bueno, voy a traer otra vez por una bota, explota la noche, ¿qué pasa acá? Y acá, ¿qué orden?